Amigos de Solo de Fútbol, ¿cómo están? Los saludamos este primero de marzo, domingo, aquí desde El Paso, Texas. Estamos en estos momentos en el estadio de los Chihuahuas, el estadio de béisbol, donde juegan los Chihuahuas aquí en El Paso, Texas. Un estadio muy bonito, que a veces lo transforman en un estadio de fútbol soccer. Pues, para saludarlos y para invitarlos aquí a su canal Solo de Fútbol, para analizar lo que ha sido la jornada número ocho, que ha estado de verdad interesante. Unas cosas dignas de contar. El superliderato del Cruz Azul, ese cambio increíble en el que los asistentes no se pusieron de acuerdo en el cambio del equipo cementero. En el fútbol internacional, pues, el gol de Raúl Jiménez, el chicharito que no pudo anotar, Pulido, que sí lo hizo, Ana Luís, que también lo hizo en la MLS. Varios temas que queremos que nos acompañen. Así que, acompáñenos para ver este pequeño resumen de lo que ha sido la fecha número ocho hasta hoy, domingo, y algunas situaciones del fútbol internacional. Amigos, ¿cómo están? Pues, estamos aquí en el corazón del centro del Paso Texas. Estamos aquí, a mis espaldas, la famosa plaza de los lagartos, aquí en el downtown del Paso Texas, como le dicen. Pues, el equipo de la máquina del Cruz Azul, el día de ayer, se metió al superliderato de la tabla. Cuatro goles por dos ante el Morelia, en un partido, la verdad, muy movido, muy bueno, con situaciones muy especiales. No sé si vieron lo del cambio que iba a realizar el equipo de Cruz Azul, que increíblemente en la papeleta hubo una confusión entre el número cuatro y el número veintiuno. Una situación muy atípica que no nos había tocado verla, la verdad, pero pues estuvo de todo. El equipo de la máquina contrató pronóstico, la verdad, como empezó el torneo, pues está ahí en el superliderato, se lo arrebató a la América, que minutos después cayó con el Necaxa tres goles por cero. Así que ahí está la máquina cementera de Cruz Azul, contrató pronóstico como superlíder y pues vamos a ver los goles de este partido. Pues como se los prometimos, amigos de Solo de Fútbol, vámonos con los goles del Morelia contra Cruz Azul. El primer gol del Cabecita Rodríguez, camiseta número veintiuno, vean cómo hace el quiebre sobre el defensa del Morelia, excelente, y luego cruzando la pelota al poste contrario del portero, vean un balón difícil, venía muy elevado, buena técnica individual, muestra el cabecita y mete el uno por cero. Y seguía el Cruz Azul, vean qué buena triangulación entre Cabecita, entre Elías Hernández y vean cómo mete la pelota el jugador de la máquina, Elías Hernández para meter el dos por cero del equipo de la máquina. Se veía muy superior al equipo del Morelia. Ahí está Siboldi, que ya se ve un poco más desenvuelto, ya un poco con menos presión, y ahí estaba el dos por cero, vean Orbelán Pineda, también interviene en la jugada, en el rebote le cae Elías Hernández y mete el segundo gol el equipo de la máquina. Luego vendría esta acción, un penal sobre el Cabecita Rodríguez, que se tienen que ir al VAR para tomar la decisión, y el árbitro, pues a final de cuentas va a marcar el penal a favor del equipo de la máquina. Así que vendría el Cabecita Rodríguez nuevamente para marcar su segundo gol de la noche, y el tercero de la máquina, tres goles por cero, parecía una noche tranquila para el equipo de la máquina, ante un Morelia que pues estaba realmente desconcertado. Tres goles por cero, ya en el minuto 49, se veía muy complicado para el equipo de Morelia, pero tendría una buena reacción el equipo del Morelia. Aquí está en el minuto 71, vean el centro del Chagui, y bien cerrando la pinza el jugador del Morelia, Martín Rodríguez, el ex Puma, metiendo el tres goles por uno al minuto 71. Les quedaban dos goles, y pues todavía 19 minutos por jugarse. Luego, minuto 81, vean esta jugada tan imprudente del Cruz Azul, penal a favor del Morelia, y pues ahí viene el segundo del Morelia, y parecía que se venía otra famosa Cruz Azuleada de la máquina. Todavía faltaban seis minutos, solamente un gol por descontar, y se vendrían minutos bastante difíciles para el Cruz Azul. Pero bien esta descolgada, vean cómo aguanta muy bien el jugador Orbelán Pineda, que sobre la salida del portero, bombea muy bien, y pues con esto matan al equipo del Morelia, ya en el minuto 95. Gran victoria de la máquina de Cruz Azul, que con esto se trepa al superliderato del fútbol mexicano, desbancando a la América. Amigos, si seguimos aquí en el centro de Cruz Azul, que es un día un poco fresco, pues vamos a comentar sobre el partido de los Reyes de Lecaxa, que vencieron sorpresivamente el dulce superlider de la América, tres goles por cero. La América rápidamente se crió con un hombre menos con la expulsión de Valdés, y la verdad no pudo reponerse, luego la expulsaron a Cáceres, en fin, el equipo americanista, que aunque estaba en la cima, muchos de sus seguidores dicen que no está jugando muy bien, tal parece que el problema de las indisciplinas se está haciendo presente cuando hay las expulsiones. Estamos ya con el partido entre Necaxa y el América. Vean Mauro Quiroga, el comandante, como de cabeza vence a Ochoa para poner el marcador uno por cero a favor de los Rayos del Necaxa, ahí está Poncho Sosa, que pocas veces se le ve festejar, pues aquí el primer gol de Mauro Quiroga, un gran delantero de los Rayos del Necaxa, indudablemente goleador del torneo pasado, empatando con Pulido, y pues ahora sigue anotando un buen jugador. Y vendría el segundo también de Mauro Quiroga, un buen desborde por la banda izquierda, el pase de la muerte hacia atrás y llega Quiroga, que es un goleador infalible, y vence a Ochoa por segunda ocasión. Ya para esas instancias ya estaba jugando con 10 hombres el equipo del América por la expulsión de Bruno Valdés, una expulsión justa que se dio pues muy, muy temprano empezando el partido. Dos por cero iba ganando ahí el equipo del Necaxa. Por finalizar el partido viene esta descolgada del Necaxa, vean en solitario como el jugador del Necaxa se quita a dos defensores del América y manda su potente disparo batiendo a Guillermo Ochoa a tres goles por cero, ganan los rayos del Necaxa al América. Los profesores de fútbol seguimos en nuestro recorrido por el paso Texas y en este bello parque, el parque Azcárate, aquí cerca de la propiedad de Ciudad Juárez, un hermoso lago, la verdad, un parque muy bonito que nos mandamos visitar, vengan aquí a los tigres. Nos vamos a hablar ahora del partido entre los tigres y los rumás, muy buen repasón, le dieron una piscina a los jugadores, tres goles por cero, parece que están pasando lo de cada torneo, que los rumás empiezan arriba y empiezan a caer a la mitad del torneo, los tigres al revés, a mitad del torneo empiezan a apretar y empiezan a escalar para llegar bien a la liguilla. Lo que sucedió en este partido, amigos de suelo de fútbol, fue el triplete de Gabriel Pérez Coquiatra, uno de ellos fue su intermedio, la azul chilena, la verdad, lo está convirtiendo en el mejor jugador de la liga, sin duda, este francés, que es un auténtico ídolo allá en la cintana. Así que vamos a ver los goles rápidamente de este partido, tres goles por cero, los tigres sobre los tigres. Vámonos a la Sultana del Norte para ver a André Pierre Guignac anotar el primer gol mediante penalti ante el equipo de los Pumas, uno por cero, se pone adelante el equipo de los tigres que ya trae de cliente el equipo de los Pumas, aquí en el segundo tiempo, otro penal que cobra Guignac de manera impecable engañando al portero de los Pumas, haciendo su gol número 124 desde que llegó a México, el francés indudablemente, pues uno de los grandes extranjeros que ha venido, y vean este gol, golazo de Guignac de chilena, con un grado de dificultad altísimo, su gol número 125, están encantados con el francés allá en la Sultana del Norte. Fútbol, pues continuamos con nuestro recorrido aquí en El Paso, Texas, estamos muy cerca del bordo que divide a los dos países, y un pequeño complejo deportivo llamado Jabbroke, donde hay muchos campos de fútbol, ahorita están vacíos, no hay partidos, así que aprovechamos para venir y seguir continuando, este, platicando sobre la jornada número 8. Pues dos partidos para el día de hoy, este, las Chivas contra el León y el Santos contra el Atlas, van a cerrar esta fecha 8 que ha sido por demás, este, pues la verdad interesante. Ya estuvimos comentando algunos partidos, vamos a ver cómo cierra la jornada, cabe mencionar también, que tanto Alanis como Pulido, pues anotaron en su debut en la MLS, no así el Chicharito que no pudo anotar y que se vio, pues un poco, este, desesperado ahí al ataque, este, manoteando, gesticulando mucho, pero pues tratando de ayudar a su equipo, el Galaxy. No pudo el Chicharito, empató a uno con el Dinamo y pues vamos a ver cómo le va a todos los que andan por allá por la MLS, así que vamos a dejarlos con algunas imágenes de estos mexicanos en el extranjero, vamos a ver el gol de Alanis y el gol de Alan Pulido, exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, así que continúen aquí en su canal solo de fútbol. Y aquí acciones de los mexicanos en la MLS, vean Osvaldo Alanis, el ex defensa de Chivas que tenía ya poca actividad con el rebaño, pues agente este golazo en la fecha número uno de la MLS, un gol de muy buena manufactura, la verdad, este, de pierna izquierda, palo cambiado, un golazo, la verdad, de Osvaldo Alanis, veamos aquí desde varias tomas porque es un muy buen gol que anota Alanis para poner en ese momento el marcador 1 por 0 a favor del San José, gran gol de Osvaldo Alanis. Y vámonos con otro de los mexicanos en la MLS que también me notó y se hizo presente, Alan Pulido es jugador de las Chivas, la nota de cabeza aquí, este, de manera pues muy puntual, llegando, este, anticipando al defensa, ganándole la posición y vean el 1 por 0. Pues amigos de solo de fútbol, este fue el resumen de la fecha 8 y algunos aspectos de la, de lo mejor de los mexicanos en el extranjero, espero que lo hayan disfrutado, tratamos de darles un pequeño tour por lo que es el Paso Texas, vamos próximamente a ir a Ciudad Juárez para que, eh, conozcan algunos lugares de esta frontera, así que pues los seguimos invitando a que se suscriban a nuestro canal solo de fútbol, así a, así como a nuestro, eh, grupo de YouTube, eh, pues, eh, del mismo nombre, así que, eh, muchas gracias por su atención amigos de solo de fútbol y, eh, los invitamos a que se suscriban, eh, muy buenas tardes y, y sigan viendo lo que queda de la jornada número 8.